Estamos trabajando atrás, como ven la parte del frente, nosotros estamos trabajando atrás. Y escuchamos un solo ruido de lo que había pasado y cuando venimos acá al lugar derecho ahí, se había desarmado todo el tema del hormigón, ¿no? Y bueno, cuando llegamos al lugar había un chico abajo y otro muchacho más. ¿Los compañeros de ustedes que ya fueron rescatados? Sí, el compañero de nosotros no, porque somos todos los que estamos acá, pero somos dos cuadrillas diferentes. La cuadrilla de los muchachos es la que está adentro. Pero son compañeros que son allegados, el muchacho que llevó a la ambulancia ahora. ¿Cómo estaban? ¿Qué les dijeron? Pudo salir caminando, sí, pudo salir caminando el chico y hasta ahí ahora lo llevaban a la ambulancia, no se podía mover, pero... Estaba como shockeado. Estaba como shockeado, sí, en el momento, del golpe que se pegó, se ve. Imagino que es todo muy reciente, pero ¿saben qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que falló en la parte constructiva? Ya se voló, no, sí. Porque se vino todo de golpe, se vino todo de golpe abajo y se empezaron a partir, y se partió un palo, se cayeron todos para abajo. ¿Y se está construyendo acá? Se está construyendo la concesionaria de Nissan.